¡Esos aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! ¡Ven aquí amigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué es el hotel? ¿Tiene el hotel? ¿Tiene el hotel? ¿Tiene el hotel? ¿Tiene el hotel? ¡Se acuerdan! Espérate, 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 espérate ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! Gracias, Gabriel! ¡Listo! ¡Pasad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! Ya jóvenes, ya acá jóvenes